Durante esta semana en el Estadio 26 de Abril se estuvo disputando la Copa Víctor Cadena, un torneo internacional sub-16 del que quedaron campeones los cardenales del Estado Táchira. Toda competencia nacional e internacional lo tomamos nosotros como de preparación, son juegos de desarrollo donde a pesar de lo que pase lo que pase siempre le estamos exigiendo porque es parte de su crecimiento como persona, como pelotero y bueno, donde quiera que vayan o jueguen tienen que dar lo mejor de sí para que son ellos los que van a dar el espectáculo a los fanáticos que los vienen a ver al estadio. Del evento, organizado por el Club Isótopos, participaron cinco equipos, entre ellos representantes de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Venezuela y Barranca Bermeja. El profesor Diego Nieves habló sobre la importancia de esta Copa con Enlace Noticias. En Barranca Bermeja tenemos un problema, es que la categoría, los clubes que existen o las escuelas que existen a través de Inderva, del Club Infantas, pues solamente tienen que estar en la categoría de sub-12. En esa categoría de sub-12 los chicos pues no siguen practicando el deporte. Entonces el béisbol da para más categorías. Actualmente en Barranca Bermeja no tenemos liga de béisbol. Los chicos desde los 12 años pues ya se pierden, se pierde un proceso. Entonces el Club Isótopos está tratando de mantener eso y a su vez pues reactivar el escenario que eso era la una también de todos los pensamientos que se tenía el señor Víctor Cadena y por eso el nombre de la Copa. Así las cosas, el Club Isótopos reafirmó su compromiso con la masificación y la práctica del béisbol entre los jóvenes del puerto petrolero. Gracias.